hola chicas como están bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos aquí en colección durazno ya saben que estamos dentro del mercado abelardo rodríguez esta es la luna para que ustedes la identifiquen ya les he enseñado muchas veces cómo llegar y bueno les vamos a hacer una actualización porque como ven ahí de fondo llegaron chamarritas son de piel y que tenemos de nuevo ya nos llevó este pan este se nos está vendiendo bastante bien estiró alto es vikra algodón no se transparenta no se transparenta lo pueden meter al lavador de nosotros no se transa venta y lo tenemos en vino gris ahorita te muestro los colores es un italiano este es un italiano tiene llega máximo una 36 tiene muy buen estrecho entiendo siempre es mayor pero para tu público lo vamos a dejar todo a precio mayor lo que es monjeans por decir acaban de llegar igual estos modelos lo tenemos en listo oscuro acaban de llegar varios modelos este todo se lo vamos a dejar a quien diga que viene de tu canal a 180 180 todo a precio mayor no se los vamos a ver que en día de tu canal nada más tallas 3 y 15 aumentan 20 pesos de 15 piezas envíos es a 15 piezas más el costo del envío depende el lugar y la zona se puede mandar por pedro a la paquetería que ellos gusten y estos son nuevos todos los hasta la 15 verdad llega la chamarra igual se lo vamos a dejar en 250 toda la chamarrita estas se las manejamos las monjeans las fregaditas este sale en 200 miren son nuevos modelos no nos habíamos visto pero están bonitos porque vean tienen como que detalles ahí para que ustedes este resuman carne de los lados y tiene bolsitas este lo tengo liso y otra te muestro vean esto es por acá y por acá tenemos otro bueno dejen que pasen miren este de acá están padres y hay tallas miren ese es el liso y es recto también es igualito al otro nada más que este es oscuro estos son los mom jeans los mom ¿cuánto? en 180 mayoro 180 pero se los vamos a dar a quien diga de tu canal 180 180 pesitos entonces moción en el canal chicas para que les den precio de mayoro desde una pieza de aquí al 10 de septiembre 10 de septiembre la promoción ok recuérdame el horario estamos de 9 a 6 de la tarde de lunes a sábado de lunes a sábado vamos a abrir este domingo este domingo vamos a abrir ok y desde octubre empezamos a abrir de lunes a domingo ok perfecto los domingos se va a abrir de 12 a 6 de 12 a 6 los domingos de octubre hasta enero la temporada ok muy bien entonces ya saben pueden venir de lunes a sábado o ahora también ya van a poder venir los domingos chicas mira me llegó el blanco liso y el roto ajá 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 ok ok ese nos llegó los colombianos ajá 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 todo esto nos acaba de llegar, todo esto es nuevo chicas, de hecho vean, ahí está como que la mercancía, están acomodando, hay diferentes modelos, vean, lo tenemos también en negro roto, negro liso, recuerden que les hacen cambio, entonces no se preocupen, les hacen cambio y es de 20 días, si, de la 13 a la 15, miren este es otro modelo, así este, no está roto ni nada, este si está rotito, este si está rotito, ah si es cierto, lo tengo roto, lo tengo liso y de botones, ahorita te los muestro esos, recuerden que estamos dentro del mercado Abelardo Rodríguez, adentro, entonces ya les he enseñado como entrar, mira, este es el negro de botones, este es con botones, este es el negro de botones, todo 280 verdad, lo puedes meter a lavar, no se te doy color, la única recomendación que damos es el secado en sombra, porque el sol mata la estrecha, el secado debe ser en sombra, cualquier cosa de todos modos te lo cambiamos, tú tienes garantía en un mes con tu pantalón, si se rompe un botón, si se te llega a romper, nosotros te cambiamos su pantalón, tiene garantía para que ustedes sepan que están comprando en un lugar, que también respetamos lo que están gastando en su pantalón, perfecto, recuerden que puedes pagar con tarjeta, hacer una transferencia, o en efectivo, con tarjeta cobramos 5%, nada más, lo que aplica, y tenemos estos también que nos llegaron, colombianos, ahí les hago el paneo para que vean los modelos que manejan, son nuevos por aquí, para que conozcan esta tienda de colección Durazno, estos son colombianos, todos son a la cintura, todos son a la cintura, y manejan tallas hasta la quince, recuerden que tienen stretch, ah miren, ese es como se lo he puesto, ok, ok, se ve muy bonito, se viene bastante bien, recuerden que la promoción de 180 pesos es mencionando mi canal, precio de mayoreo desde una sola pieza, y este es básico, se nos llega, todo el año lo manejamos, este es básico, este está todo el año, este modelo, este lo manejamos todo el año, mezclito y listo, ok, y tiene bolsitas, ok, ok, está bien, entonces, vean, les hago el paneo para que vean los modelos, miren, les digo que llegó ahorita mercancía nueva, miren, este azulito se ve bien padre, en tono gris, miren, 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 por acá hay más, ahí está, y recuerden que, ese es el resortito, también lo llevo, mencionando el canal, ya les da la condición, mayoreo desde una sola pieza, ah, ese es lo que nos enseñaste, verdad, ok, miren, ya ha puesto cambio, pero de que les queda, les queda, se pueden definir en este, no sé si les queda, y este de brillo, ok, ok, es de $860, y está lejos, hombre, y además, este también lo manejamos, ajá, bastante, ajá, miren, tienen los brillitos en la parte de abajo, y es así, oh, sí, lo tenemos en azul, negro, tenemos varios colores de este, el peto, ¿cuánto te cuesta? este te sale en $280, $280, igual hasta la $15, sí, hasta la $15, de la $3 a la $15, ok, perfecto, está muy padre, entonces ahí tienen opciones, ya sea, este, en peto, acampanados, skinny, mom, mom jeans, colombianos, colombiano, hay muchos, o también en peto, pero en short, recuerden que tenemos también la promoción de 36 piezas, la caja, trae 36 piezas, te salen $5,760, tú eliges modelo, talla, porque, varian, por decir, los colombianos, o los acampanados, te sale $200 mayoreo, o el mom jeans, ahorita estábamos dando la promoción de $3, $6 piezas, tú eliges los modelos, las tallas colombianos, mom jeans, en $160 la pieza, pero a partir de $36 piezas, ok, perfecto, está la promoción, chicas, y este, ¿cuánto me dijiste? este te sale en $120 mayoreo, $120 mayoreo, tenemos colores, ok, y las chamarritas, las chamarritas, esta te la voy a poner toda hasta $250, $250, toda la chamarrita, ¿hasta la talla? $2XL, chica, hasta la $2XL, ok, ¿y esas? las de vinipiel, tenemos en la chica, hasta la $2XL, ese te sale en $400, ya te queda mayoreo, ok, ahí está, $400 pesitos, ¿hay tallas? de la chica, hasta la $2XL, igual, ok, está muy bien chicas, entonces si hay para todos, ahora si que todos los cuerpos hay, y solo hay pura negra, nos van a llegar colores, pero cambian nada más los modelos, tenemos más de cuatro modelos de vinipiel, ok, ok, te puede también una de vinipiel, este es estilo de Michael Jackson, ajá, esta es cruzada, esta la tenemos cruzada, o tenemos otros, esa es la L, ¿verdad? ajá, esta es la L, la XL, ok, XL, ajá, y en la parte de abajo, viene diferente detalle, tienen cuatro modelos, cuatro modelos de vinipiel, y ahí está, ajá, ok, pues ahí está chicas, ya metieron más mercancía, entonces vengan a visitarlos, y mencionen mi canal, para que les den precio de mayores, desde una sola pieza, bueno chicas, ahorita vamos al otro local, donde es de puras ofertas, es el local 7, ven, recuerden que este es el local de ofertas, y ya ahí pusieron este colección durazno, para que ustedes no, no se me pierdan, no confundan, ni nada, aquí tenemos todo el pantalón, todo, todo el pantalón, está a 150, les vamos a dar la promoción, a 150, de la talla 3, a la talla 15, las tallas 15, se acaban rapidísimo, 15, 11 y 9, se acaban muy rápido, tenemos 7, tenemos 3, pero van variando los modelos, no tienen defecto, no tienen ningún defecto, los modelos, nada más que son únicas piezas, ya son únicas, o sea si quieren, por eso son de oferta, porque ya son únicas piezas, ya son únicas piezas, y de estas únicas piezas, ¿haces cambio? si, tenemos 20 días, también chicas, tienen 20 días para su cambio, con nota, damos nota, y les damos 20 días para su cambio, ok, perfecto, entonces pues recuerden, que este es el local, de las ofertas, también es así en cambio, vean, así es como se ven, pues vean, también tenemos la promoción, de que si, a los mayoristas, si están buscando, pura talla 3, se los estamos dando, a 130, talla 3 y 5, ajá, 3 y 5, si vienen de tu canal, se las vamos a dar, a los mayoristas, a 130, 130, pero vean, la calidad igual del pantalón, ok, pues esta para los mayoristas, digan que viene de mi canal, y la talla 3 y 5, se los van a dar, en 130, 130, 130 pesos, vean, y tenemos pants, esto es lo que nos llegó nuevo, de los pants, todo esto es lo que nos llegó nuevo, de los pants, es como el negro de allá, es el negro de allá, pero allá tenemos colores, este es el pants, aquí están los colores, ok, es la talla del corazón, 100 pesos, 100 pesitos estos, 100 pesitos, la malla, mira, esta malla, son muy cómodas también, ah, esta mallita, si, esas veo cómodas, muy, muy cómodas, igual, en 100 pesitos mayoreo, ajá, 100 pesos mayoreo, y, pues los que metemos cada año, que son los de terciopelo, ok, que lo tenemos liso, o de rayas, este es el de, este es el liso, tenemos varios colores, lo tenemos, el morado, gris, rosa, lo tenemos varios colores, hay muchos, vean, esta es la, la gama de colores, que estamos manejando, del liso, y del de con raya, pues esta, tienen promoción, para los foráneos, y tienen promoción, para los que son de aquí, que quieren venir, por una pieza, o mayoreo, ya saben, mencione en mi canal, y les van a dar sus promociones, mira este pan, también es muy, muy cómodo, ajá, está bonito, ajá, ok, eso es igual en 100, en 100, en 100 pesos, todos los pans, ahorita lo tenemos en 100, en 100 pesos, ok, vean, ahí está, y recuerden, que estamos, dentro del mercado, Abelardo Rodríguez, es el local, de ofertas, local 7, y al lado, está el local 10, que es el de línea, ok, vas a empezar a meter, ya de mortos, ah si, también vamos a meter, de mortos, estos los tenemos a 350, ajá, estos son, los hace de hecho una tía, con una mano, y los está haciendo a 350, y va a tener tallas, ah, estas chicas, nos apoyamos, lo he hecho en México, y, van a tener tallas, tallas, tallas chica, mediana y grande, ok, van a ver varias tallas de estos, ok, ahorita va como que empezando, eso vamos a hacer un video, ya especial de estos modelos, porque ahorita como que va empezando, ok, vamos a ver estos modelos, ven, estos de aquí, ahí está, estos son los de, estos son los de, de oferta, ok, vean, estos de ahí, ahí está, y está, todo esto, lo tengo a 100 pesos, todo a 100 pesos, ah, ya lo bajaste, a 100 pesos, a 100 pesos ya, pero recuerden, que eso ya son piezas únicas, eh, en este local, el 7, son piezas únicas, por eso es el local de ofertas, ya si quieren, este, tallas, el de oferta está a 160, pero para ustedes, su público, ya lo estoy dando a 150, 130 talla 3, ok, entonces ahí está, mencionen el canal, para que tengan sus promociones, ya sea, por años, o para que quieran, o un su personal, para un regalito, cualquier cosa, poco a poco, ya se viene la temporada, pueden invertir un poco, y va a ser redituable, si le echan, mucha, mucha fe, y muchas ganas, ok, pues ahí está muchachos, vengan a visitarlos, la verdad que es una tienda confiable, ya hemos grabado varias veces con ellos, así que, no olviden mencionar el canal, y recuerden que, están dentro del mercado, Abelardo Rodríguez, en la calle de Venezuela, ya saben que todos los datos, se los dejo en la descripción del video, miren, este es otro modelo, este es de mini piel, miren, trae cierre, y es así entubado, vean, ese es un color como verde, olivo, vean, está bonito, vean, déjenme ver si tiene bolsas, no, no tiene bolsas, ahí está, y, ¿es en cuánto? estos 150, 150 pesos, 150 pesos de mini piel, va a llegar el liso, y con cierre, nada más, ok, pues ahí está, y los que tienes aquí, son talla 3, pura talla 3 y 5, ah, está para los que son joráneos, pura talla 3 y 5, para los joráneos, ahí está, para los que son joráneos, 130 pesos, para ustedes, vean, entonces, sí, como que tienen muchas mercancías, si quieren iniciar negocio, varios modelos, varios modelos, colores, negros, colombianos, si quieren iniciar negocio, pues ahí está, desde 130 pesitos, pienso que está bien, hay mucho para escoger, mucho, mucho, tenemos bastante, ahí les hago el paneo, para que vean, las ofertas, recuerden que, el local 7, es de ofertas, y el local 10, es el de línea, que es el que está para allá, no está así, como que muy lejos, vean, de hecho, aquí saben, ven, ahí están los pantalones, y este es el de ofertas, sí, ya vean, sí, ok, hermosos, pues ya saben, tienen promociones, para todos, entonces, vengan a visitarlo, no olviden mencionar mi canal, espero que les haya gustado mucho, me despido, les mando muchos besos, nos vemos en un próximo video, bye,